Pateo Tamanito nos informa, Diosdado, en la lista de los que no rinden cuenta de los recursos financieros otorgados por el gobierno bolivariano, se encuentran el majunche lechero, Carlos Ocarí, el cuarto alcalde del mundo, y David Molaski. Se une también a la lista Patricia de Ceballos, la alcaldesa del municipio de San Cristóbal, ya que también no ha rendido, tampoco será, ha rendido cuenta de los recursos financieros transferidos al municipio de San Cristóbal por parte del gobierno bolivariano durante el año 2014, el cual asciende a 58.102.044 bolívares, correspondiente homologación de sueldos y salarios de policías y bomberos, así como también para cubrir incrementos del salario mínimo, aguinaldos e insuficiencias. Solicitan recursos y luego no rinden cuenta, entonces les llega la Contraloría y andan chillando. Arreglen sus cuentas, señoras y señores de la MUC.